La estrella del popular programa y posterior trilogía cinematográfica Jackass, Ryan Dunn, ha muerto esta madrugada en un accidente de coche en la carretera 322 de West Boston, en Pensilvania, alrededor de las 2 y media hora local el Porsche del joven de 34 años se saltó el quitamiedos y se empotró contra un árbol. En el accidente ha fallecido otra persona, todavía sin identificar. Hasta el momento no se ha aclarado quién conducía el vehículo. Según el portal TMZ, el propio Dunn habría publicado en su Twitter fotos suyas bebiendo con amigos horas antes del accidente. Ryan Dunn era famoso por sus ganderradas en el programa de la MTV Jackass. En 2002 saltó a la fama cuando introdujo un coche de juguete en su recto para un gag en la primera película de la trilogía. En noviembre de 2010 visitó Madrid con el resto de sus compañeros para participar en los MTV European Music Awards.